Un ratoso accidente de motocicleta se registró aquí en el cruce de la calle 16 y avenida 1 de la colonia Casones. Aquí nos encontramos en este crucero, está el conductor de la motocicleta, el de playera verde, y el presunto responsable conductor de la vea, el de playera negra. Afortunadamente las lesiones que sufrió el motociclista no son de consideración, por lo cual no es necesario que sea trasladado un osocomio, están en espera de las autoridades de tránsito para que tomen cartas en el asunto.